La CGT a nivel nacional convocó a un nuevo paro general de 24 horas, esta vez para el 29 de mayo. Los sindicalistas remarcaron que la medida de fuerza es en rechazo a las medidas económicas que afectó a todos. Durante este miércoles no habrá atención bancaria, aunque se garantizó la recarga de cajeros automáticos. Estatales, atención reducida en hospitales, garantizan guardia mínima. Las oficinas públicas, provinciales y municipales estarán cerradas. No habrá recolección de residuos. No habrá clases en ningún nivel. Adhieren, CEDEMS, ADEP, SADOP y Adiunju. No habrá transporte urbano de media ni de larga distancia. No habrá vuelos. La atención en comercios será reducida. Y no habrá recarga de tarjeta SUBE. Desde el gobierno recordaron que se descontará el día no trabajado. La medida de fuerza siempre se la toma como tal. O sea, está garantizado, siempre el Estado garantiza el hecho de iniciar una medida de fuerza. Uno puede iniciar una medida de fuerza. Si tiene derecho a llevarla adelante. Esa siempre ha sido la postura del gobierno provincial. Lo que sí el gobierno no garantiza el pago ese día. En el Ministerio de Hacienda siempre se han descontado dos días. Pero está garantizado el que quiere ejercer el derecho de huelga y el que no también. ¿Qué pasa con la maestra que tiene que viajar y que no tiene colectivo? ¿Qué tiene que hacer? Y bueno, lo primero que tiene que hacer, lo que se viene haciendo cuando ocurre el tema de que no hay transporte, tiene que dejar constancia. ¿Cierto? Una policía que no puede trasladarse. Siempre nosotros, cuando hay medida de fuerza, siempre pedimos a los sindicatos. Bueno, hasta ahora no se ha producido nunca un hecho de violencia, ni mucho menos. Bueno, siempre abogamos por eso, ¿no? Que las medidas se hagan dentro de la normalidad y de la razonabilidad.